... ocurrió en el Palomar, desvalijaron a un matrimonio de jubilados y está Nacho Damonte haciendo la cobertura. Al principio parecía que no había mayores consecuencias para esta pareja, más allá de las materiales, pero Nacho, vamos a vos porque hay novedades, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Sí, otro ataque, la verdad que injustificado a dos jubilados que vivían aquí en esta casa. Viven, por supuesto, estamos hablando de Juan y de Beauty, 83 y 84 años. Bueno, el viernes por la noche ellos se encontraban descansando en su habitación cuando cinco delincuentes encapuchados venían caminando lo más tranquilos por aquí por la calle, leones al mil en el barrio del Palomar, treparon esta reja, forzaron la reja que sigue, ingresaron por el fondo de la casa, maniataron a los jubilados, les pusieron cosas en la boca, o sea, les taparon la boca, les ataron las manos con precinto y comenzaron a revisar toda la casa. Se le pedían los dólares, las joyas, les pedían que les entreguen el dinero que tengan. Apenas tenían 100 mil pesos, entendemos que 100 dólares, y que se llevaron algunas joyas antiguas de Beauty, la mujer que vive en esta casa junto con su marido Juan. Mirá, te voy a mostrar un poco cómo es el barrio, Marina, porque, nada, lo hablamos más temprano con Pablo y con Mariana. La casa está muy expuesta, es lo que no podemos terminar de pensar. A las víctimas, a ninguna víctima, pero la realidad es que hoy la inseguridad en el conurbos se siente tanto que ya un grupo de rejas y una segunda reja y una ventana con reja al fondo y un patio con una puerta cerrada ya no detiene a los delincuentes. La verdad es que ya no los detiene. Sí, nada es suficiente, Nacho. Un colegio muy grande, nada es suficiente. Repito, no es echarle la culpa a la víctima. No, se entiende. Sino es que son los tiempos que estamos pasando, ¿no? Porque todas las casas aquí, de todo el barrio, tienen seguridad con las cámaras, algunas incluso hasta tienen alambre de púa o alambre electrificado o rejas más altas. Lamentablemente, la casa de Juan y de Beauty no tiene más protección que esa reja baja que veía. Ahora, Nacho, más allá de las consecuencias materiales... Los delincuentes solo y después se aprovechan. Claro, vos describías que se llevaron prendas de vestir, joyas, no sé si dinero también. Te pregunto cómo están ellos físicamente. Sí. Mirá, la vimos a Beauty, está por salir al médico, e incluso la vimos y nos mostró las heridas. Es muy triste la situación porque abre la cortina de la casa, de la puerta, nos ve a nosotros con unos colegas y nos pregunta qué pasó, qué pasó, y le decimos, no, venimos por lo que sucedió la semana pasada. Y lo primero que nos pregunta es cómo se enteraron. Le decimos que nos enteramos por los medios online, digitales, medios de la zona del Palomar, que comentaban el hecho y lo que les había pasado. Entonces comenzamos a hablar a través de la reja. Ella ya había dicho que no quería hablar con los medios. Y mirá lo que nos dice, Marina, que nos sorprendió. Pero no quiero hablar porque tengo miedo que venga la familia de los chorros y nos mate. No sabemos si los delincuentes le dijeron algo como estaban dentro de la casa. Cállense, no abran la boca, no nos miren, porque van a tener algún tipo de problema. Pero la realidad es que salió con esa frase puntual y la repitió dos o tres veces. ¿De los delincuentes hay algún registro, Nacho? ¿Algún registro, quiero decir, de cámaras de seguridad? Vamos a mostrarle a Marina. Mirá, ahora te voy a mostrar Jonathan. Estamos trabajando con Jonathan Cottenvivo aquí en el Palomar. Y te vamos a mostrar la cámara de seguridad que los tomó. Es una pequeña cámara de seguridad de una casa que tiene un local al lado. Y en la cámara de seguridad, nosotros no la pudimos ver todavía, sino que la vieron algunos de los vecinos. Pudimos ver cómo ellos vieron, los vecinos, como cinco delincuentes, la madrugada, comienzan a caminar por esta cuadra. O sea, en el sentido en el que venimos nosotros. Lo toman las cámaras. O sea, ya venían encapuchados. Ya durante la noche, ven un grupo de cinco personas encapuchadas. Si es que no hay seguridad, bueno, van a terminar asaltando a alguien. Caminan por toda esta cuadra, hacen los 50 metros, trepan a la reja y terminan entrando. Te quería comentar esto que nos saltee. Beauty nos mostró las heridas en las muñecas. Vos imagínate una persona de 84 años que le cortan la circulación de las muñecas durante una hora. Bueno, dos días después, Beauty todavía sigue teniendo las marcas completamente violetas y negras en sus muñecas. Una señora muy grande se acercó en camisón y habló con nosotros y nos hizo así. Miren cómo me dejaron las manos. Bueno, además les gritaron. Y ahí, lo que habíamos visto en la puerta de la casa, vemos la basura que sacaron. Y lo que nos damos cuenta es que le revisaron tanto la casa a esta pareja de jubilados que los mismos jubilados, quizá con ayuda de algún familiar, porque ellos viven solos, terminaron sacando muchas de sus pertenencias a la calle. Da la sensación de que les robaron y terminaron aprovechando para limpiar la casa. Mirá, le voy a molestar un segundito. Discúlpame, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo para la Nación Más. ¿Pudiste hablar con Beauty? No, no, para nada. No, no, disculpa. ¿Sabes cómo están ellos? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, no, le comento al hombre porque habíamos hablado antes fuera de cámara, fue el que nos contó acerca de la cámara de seguridad. Lo conoce, a Beauty, a Juan. Sí. Pero la realidad es que el barrio está con mucho miedo. Me imagino, Nacho. Me imagino, Nacho. Bueno, gracias por la cobertura y volvemos en cualquier momento. Si aparecen los abuelitos, queremos hablar con ellos. Gracias, Nacho. Y cómo nos va a hacer. Habla un poquito, Nacho. Cuídate la garganta, que está forzando mucho la garganta. Bueno.